¡Casi paritos! ¿Cómo han estado? ¿Cómo han sido? Espero que les haya gustado muy bien, que les hayan pasado súper bien esta semanita. ¿Qué pasó? El día de hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Por cierto, tenemos episodio de mundos entrelazados, el episodio número 2. Y el día de hoy va a estar lleno de cositas porque pues yo lo sé que va a estar lleno de cositas y les va a gustar mucho a ustedes. Acá está nuestro caballo que yo no sé cómo chicos le vamos a poner, pero está bastante bonito. Ah, ya le había puesto nombre, es cierto. Black Thunder, rayo negro, muy bonito este caballo. Le falta la armadura, pero pues nada más nada menos pues toca ir a conseguirla a una mina. Y pues eso va a ser una parte de este episodio. Vamos a ir a una mina y pues vamos a ir a explorar esta atalaya. La atalaya de estos malos que pues nos atacan y pues atacan las aldeas. La idea pues es que no vayan a atacar esta aldea porque es la única que conocemos. Ya estoy viendo la atalaya, vamos a ver qué nos encontramos por ahora. Veo los villagers estos malvados, pero no veo el de la bandera. Si no matamos al de la bandera no va a pasar absolutamente nada. El problema es que le vemos de baja al de la bandera. Por cierto, allá hay más. Bastante preocupante, vamos a seguir avanzando. Vamos a ponernos en algún sitio y pues vamos a ver cómo atacamos esto, cómo raideamos eso, por favor. Por cierto, esta zona está bastante bonita, oigan. No, en serio está demasiado bonita. Tenemos la atalaya cerca, tenemos el pueblo cerca. Entonces yo creo que este va a ser un buen spot porque pues o sea, tipo el atardecer allá. Y suponiendo que si es como en la vida real, que yo supongo el amanecer sería por ese huequito. Suponiendo, ¿no? O sea, está allá más o menos el sol. Sí, sería más o menos por ese huequito. Y aparte acá tenemos un laguito. Vamos a dormir y ahora sí vamos a empezar este día con todas las ganas para empezar a construir nuestra casita. Efectivamente tenemos el amanecer por allá con ese aro, con ese medio aro podríamos decirlo. Entonces está bastante bonito. Vamos a colocar nuestro querido cofre por acá. Vamos a colocarlo y vamos a transferir todo nuestro inventario porque si nos matan pues se nos puede complicar bastante la cosa. Vamos para allá. Tengo hacha, la armadura que pues espero me aguante. Acá tenemos a Black Thunder. Tenemos vacas, ovejas y bueno, vamos para allá, a la carga. Por cierto, no sé si tenga hierro para hacer un escudito. Tengo hierro para hacer un escudito y los de madera justos. Vamos a colocarnos el escudo y vamos a la carga. Por cierto, si me escuchan un poquito así como que estoy con los mocos. Es pues porque estoy medio malo. Muy bien, muy bien, ya me vieron. ¡Corre! ¡Oh no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Muy bien, allá hay más. ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, que no me estén siguiendo, por favor. Muy bien, me están siguiendo. Genial. Yo creo que no es buena idea lo que acabo de hacer. Básicamente porque ya no me podría acercar a la aldea. Porque si no, ya me tocaría hacer el raid. Y eso no se puede, ¿ok? Vamos a ver si puedo subir por el lado contrario. Pues ya los distraje a todos. Queda un hito nomás. Pero pues vamos a ver, vamos a ver si se puede. Acá tengo uno. ¡No, no, no! ¡Me dispares, no me dispares, no me dispares! ¡No me dispares, tronchatoro! Muy bien, ahí hay más. ¡Hay muchos más! Vamos a tapar la entrada, vamos a tapar la entrada. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! Bien, 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 bien. Ya tenemos el raid. Muy bien, el cofrecito. ¡Upa! Una ballesta. Una ballesta. Por cierto, tenemos papas, trigo, zanahorias, madera e hilo. Pero tenemos ballesta. Ah, papi, esto va para foto. A ver, ¿cómo chingados hacemos para que no nos vayan a matar? Vamos a ver dónde hay. Muy bien, que no veo. ¿Con cuál era que cambiaba el zoom? ¿Con este no era? Ya con este. Ok, ok, ok. No veo al enemigo este que tengo acá al frente. Creo que se cayeron en la cueva, pero por ahora vamos a saltar y yo creo que nos vamos a ir por una mina porque pues el raid ya estuvo hecho como tal. Así que vamos para allá. Uy, 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 casi caigo donde no era. Vamos, vamos, vamos para nuestra chusa. Vamos para nuestra casa provisional. Por cierto, va a tocar encerrarnos en la... No me vayas a disparar. Perra. No me sale. Eso. No. Lo mató. Vamos a darle a estos a ver qué tal. ¡Corre, corre, corre! Necesitamos armarnos para esto, ¿ok? Entonces, pues, vamos a ir a por una mina. Debería irnos para acá, para el norte. Por cierto, vamos a coger un poquito más de madera porque es que no me fío. Ya me ha pasado muchas veces en la cueva. O sea, ¿a qué jugador de Minecraft no le ha pasado en la cueva? Que se queda justamente sin... Sin madera. Muy bien, gente. Nos rindió un chingo, ¿ok? Ya estamos acá. Tenemos una... Una gruta. Y tenemos un bloque. ¡Qué volador! Necesitamos hierro. No traje hierro. Muy bien. Muy bien. Muy bien para un cubo de agüita. Espero encontrar agua abajo porque... Si no, se nos puede joder bastante la cosa. Ahí tenemos ya carbón. Por eso no quería traer carbón. Pero, pues, ¿qué más hacemos, ok? La idea es salir de full hierro, ¿ok? Tocó volver a la mina, gente. Porque no encontré... No encontré esto de la cama. Encontré dos ovejitas, pero no encontré más. Y, por cierto, aquí se acabó. Muy mal. La verdad, muy mal. Vamos a seguir picando por acá. ¿Qué? Mientras estaba buscando las ovejas. Y por acá más. Efectivamente, debería colocar acá una antorcha para saber que acá está la salida. Ah, no veo hierro. No veo hierro. ¿Será que saltamos? Eso que... Vale. ¡Uy! Que así caigo al borde. A ver. Ah. ¿Qué chingados? Muy bien. Que por acá sigue bajando. Vamos a colocar una antorchita por acá. Que por ahí sigue bajando la mina. Y empecemos a coger el hierro. Que pues no puedo picar oro. Pues es un hierro. Muy bien. Uno nomás. ¿Es en serio solo hay uno? O sea, es que no me parece que solo haya uno de hierro. Pues ni modo, gente. Tocó bajar. Tocó bajar. Bien, hierrito. Así es que me gusta. Con tres de hierro ya nos parchamos. La verdad, acá veo orito. Allá veo oro. Pero ahora estamos en la 33. Ahí veo algo. Ah, bueno. Los marcadores. Pero allá hay más hierro. Excelente. Tenemos picaxe de hierro. Vamos a ir a coger el oro que vimos ahorita. Que por cierto no nos hemos encontrado con ningún mob. Y eso es bastante extraño. Muy bien. Estaba preguntando por mobs y ya tengo dos. Tengo un creeper. Y un zombie. Ah. Que busca y encuentra. Que busca y encuentra. Exploremos primero. Carbón, lápiz, 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 hierro. Muy bien. Sí, todo nos sirve. Todo para el buche. Todo para el buche. Me gustaría empujarlo a la lava. Pero no llego. No llego. Eso. Bien, 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 bien. Papi. Muera. No. Uy. Tres corazones. No gastemos este material. Que pues no es que sea muy bonito. Así. De serie. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Morí. Morí. Muy bien. 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 Bien gente Recuperamos nuestras cosas Bien, 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 bien Ahora tengo que ir Correr Corre, corre, corre Corre, brother Sube Sube, sube hasta la nube Vístete, vístete Y vamos a hacer morir a este hijo de su chingada madre A ver, vamos a cubrirnos No me hay que caer dentro de la lava, por favor Ven para acá, bro Ven para acá, perro Por cierto, vamos a comer Vamos a calmarnos un poquito Un poquito Por allá está ese perro Uy, que estoy sin tomar Muy bien Salí pues Salí Bien, bien, bien A continuar Que toca coger toda esa Toda esta madera que colocamos por acá Porque pues nos va a hacer falta Ok Este pedazo de madera Vamos a bajar esto Vamos a bajar esto Que por cierto el creeper nos jodió harta madera Como raro los creepers Jodió toda la vida Ah, listo Ah, listo Acá vamos a empezar a antorchear La, eh, la parte principal Acá esto Y que si yo ahora le doy acá Falta con un poquito de luz La cama Bueno, vamos a hacer la cama Mejor dicho Y listo Bueno, tenemos hierro Y otro pinche creeper Hijo de tu chinga Madre Bien Es la única forma de sobrevivir a los creepers Si no tenemos un arma con buen daño Ok Bueno Arma a melee Upa Y esto que orito Bien Bien meloskis Más orito Más orito Más orito Por acá Listo A ver Hagamos recontento Acá antorchear Que no se nos olvide Acá tenemos más hierro Y a ver si salimos ya full iron Muy bien Más mobs Más mobs Bueno, al menos acá tenemos luz natural Para poder atacar Uy, papi Le pegaron Uy, le volvieron a pegar Eso, ataque no Moveo What the fuck Dos Dos, 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 dos Muy bien Listo gente Estoy acá Solo que tengo un pequeño problema Hay una jodida rata de un esqueleto Y no veo la cama Ya vi el esqueleto La única Es que no hay única No veo el escudo Si no Si no la única Es coger lo que podamos Coger el escudo Y cubrirnos Listo Tres, dos, uno No, 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 no Perra No, 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 no No, no, no Me mataron Purite No, no, no Perra Bien 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 Lo tenemos controlado Hemos tenido controlada la situación Vamos a poner una chuletita No sé cómo chingar Bueno Uy Buena Buena por el arquero Pero mala Porque ese perro casi me mata Bueno No perdimos el pico Tampoco perdimos su tierra A ver Vamos a antorchar otro poquitito más Bueno No perdimos tampoco el cubo de agua Pero si perdimos nuestra hacha Si la perdimos Si la perdimos Y muy bien Viene otro Y un Ya no me lo dijo Perro Bien 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 Vamos a murallar esto Un momentito Y bueno Gente Como todo en esta vida Llega a su fin He estado organizando un poquito Pero pues Yo sé que falta Mucho de esta mina Porque pues O sea Lo que alcanzamos a ver Acá en el mapita Es bastantes charcos de lava Y pues bastantes caminitos Yo por ahora hice mi fuerte Como lo pudieron ver rápidamente Acá tenemos un fuerte Allá tenemos otro fuerte Y por acá está nuestra salida Ok Este episodio Pues Tuvemos varias muertes No pensaba morir Pero pues morimos varias veces Pero pues Nada más Que se puede hacer Tenemos que aceptar nuestro destino Ya para el siguiente Tendremos full iron Y probablemente Encontremos Diamante Ok Porque pues Esta mina Está bastante buena Para eso Ya que estamos En la capa 14 Ok Entonces pues Sin nada más que añadir Espero que les haya gustado Que les haya servido Que les Bueno Servido Para distraerse Así que pues Sin nada más que añadir Nos veremos La próxima Con un nuevo videito Por cierto Yo acá Seguiré cocinando Nuestro iron Que conseguimos En este episodio Así que bueno Sin nada más que añadir Nos veremos La próxima Con un nuevo episodio Se cuidan Y Picos Chao Chao